Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en el municipio de Saravena, a quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver ahora los titulares de los hechos más importantes que son noticia en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Agropecuario protestaron por la falta de transporte escolar. Por la presión de la Armada y el Ejército Nacional en Arauquita, captores dejaron en libertad a un ingeniero. Alcalde de Arauca llamará a sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca. Con una de las electrobombas recuperada, encerpa, bombea agua potable en la capital araucana. Gobierno Nacional sigue cumpliendo los compromisos adquiridos con los ganaderos. Asumió como nuevo comandante el Departamento de Policía de Arauca el Coronel Giovanni Buitrago. Estudiantes, docentes y padres de familia del Colegio Agropecuario de Arauca protestaron en las instalaciones de la Gobernación por la falta de transporte escolar. Dicen que a partir de la fecha se quedaron 600 estudiantes sin este servicio. A la Gobernación de Arauca le estamos solicitando el mejoramiento del transporte, primeramente, por segundo, sobre la alimentación. En ese momento el contrato se acabó, por consiguiente no estamos teniendo clases. Según los padres de familia, todos los años se presenta el mismo problema con el transporte escolar de esta institución educativa. Todos los años el mismo problema, es un colegio que queda como rural, queda a 7 kilómetros de acá de Arauca y exigimos transporte. Desde ayer no tenemos transporte, usted sabe que eso es lejos, los alumnos no los podemos mandar en cicla, no los podemos mandar porque para eso es un colegio que no es privado. Entonces, yo me imagino que la Gobernación tiene como responsabilidad tener el transporte escolar para nuestros alumnos. No queremos tener los alumnos en otro colegio que nos estén prestando colegio porque para eso es el agropecuario, para eso nosotros los matriculamos en el agropecuario. Aproximadamente son 600 alumnos que se encuentran sin el servicio de transporte escolar. Aproximadamente son 600 alumnos y están sin transporte todos porque es primaria y secundaria, hasta 11 de bachillerato. Los padres de familia ven con preocupación por la finalización del contrato de transporte escolar del colegio agropecuario. La situación es que se trata de la educación de nuestros hijos en el colegio agropecuario. Ya se nos terminó el contrato del transporte de nuestros hijos y queremos decirle al señor Gobernador, al señor Alcalde, que nos escuche en esta problemática que estamos nosotros los padres de familia. No sé por qué siempre a los niños los dejan de último, espera que se termine un contrato para empezar esta huelga que tenemos cuando los niños son los que están perdiendo. Se trata de los niños, se trata de la educación de los menores de edad, se trata de todo eso. También esperan que la alimentación escolar se cumpla o si no se tomarán alguna vía de la capital araucana. Quería decirle al señor Gobernador, al señor Alcalde, que nos escuche sobre el alimento de nuestros hijos. Nosotros queremos que el alimento de nuestros hijos, o sea, ya la Semana Santa sabemos que empiece, pues que termina, empieza ya a elaborar eso y esperamos que esto se cumpla. Y si no nos escuchan y no nos solucionan el transporte de nuestros hijos, vamos a hacer un plantón, nos vamos a tomar la vía de caracol y no hubiera esa necesidad de llevar a los niños, pero nos va a tocar, señor, póngase la mano en el corazón y escúchenos y atiéndanos, por favor. Solo hay que esperar los acuerdos que hicieron entre el gobierno departamental y la Comisión de Estudiantes, Padres de Familias y Docentes. Por la presión del Ejército y la Armada Nacional, los captores dejaron en libertad a un ingeniero del municipio de Arauquita, que había sido retenido horas antes. La Armada Nacional, a conocer un nuevo secuestro en la vía Arauquita-Arauca, de inmediato iniciaron los patrullajes en el río Arauca, con el fin de evitar que esta persona fuera trasladada a territorio venezolano. Según las informaciones, la persona que fue retenida la tarde anterior en este eje vial era el ingeniero Elías El Torrado, quien es contratista de la Fundación El Alcarabano. El ingeniero se movilizaba con dos personas más. Cuando fue retenido un minuto más tarde, los dos acompañantes fueron dejados en libertad cerca del sector donde fue plagiado. La presión de la Armada Nacional y el Ejército obligaron a sus captores a dejar en libertad al ingeniero Elías El Torrado cerca del corregimiento del troncal en el municipio de Arauquita. Inmediatamente se conoció de la noticia la retención del ingeniero que trabaja allá en el complejo petrolero y en apoyo a las maniobras terrestres que estaba haciendo el batallón energético y vial número uno, se envió un apoyo vía fluvial consistente en unas unidades a flote que tenemos en el área para efectuar patrullajes que sirvieran como cierre y contención y evitar que el señor fuese trasladado al otro lado del río Arauca. Y el alcalde del municipio de Arauca llamará sesiones extraordinarias al Consejo Local para la aprobación de un empréstito para la terminación de la nueva planta de tratamiento de agua potable. La administración municipal viene trabajando un proyecto para la culminación de la nueva planta de tratamiento de agua potable que está en la comuna número 3. Se necesitan más de 50 mil millones de pesos para la culminación. Esto se viene haciendo desde hace rato, no porque haya ocurrido este accidente. La alcaldía municipal de forma muy responsable ha hecho este proyecto de la bocatoma y de la planta nueva que está aquí en el barrio Oití, a escasos metros de acá, donde es una planta que la abandonaron hace 10 años, empezaron con su construcción. Allá hay una inversión cerca de los 40 mil millones de pesos que está botada, que la saquearon y que nosotros como alcalde empezamos una recuperación, no ahorita, desde hace más de año y medio estamos en recuperación de esta planta. Como alcalde hice una inversión el año pasado, donde se le invirtieron 2.500 millones de pesos cambiando toda una tubería madre, ya la hemos cambiado. Mandé a hacer este proyecto, vale cerca de 55 mil millones de pesos la terminación de esta nueva planta. El proyecto fue viabilizado en planeación nacional. Hace 15 días sufrió una revisión donde nos hicieron tres observaciones, ya las subsanamos y lo presentamos nuevamente a planeación nacional. Donde en esta semana o si no en la otra, hay un OCAD donde se va a ventilar esta situación y nos van a dar esa viabilidad que tenemos. El burgo maestro de Arauca llamará sesiones extraordinarias al Consejo Municipal de Arauca para hacer un empréstito para la culminación de la nueva planta de agua potable. Le he solicitado a nuestro secretario de Hacienda y de Planeación para que llamemos a Estras, a los concejales, para hacer un empréstito hacia el municipio cerca de 22 mil millones de pesos para hacer un cierre financiero. La gobernación de Arauca ha dado una viabilidad por 10 mil millones de pesos para esta planta. El departamento de Arauca es una intención que tiene nuestro gobernador. Nos ha dado una viabilidad por 10 mil millones de pesos. 8 mil millones de pesos que vienen del contrato plan. El municipio de Arauca, por medio del FAED, tiene unos recursos destinados de 15 mil millones de pesos y el crédito sería más o menos por 20 mil o 22 mil millones de pesos para hacer este cierre financiero. Esto es un proyecto, un proceso que ya viene en curso desde hace rato por parte de la Administración Municipal para ponerle fin de una vez por todas y asegurarles el agua potable a todos los araucanos con la terminación de esta planta y de esta bocatoma nueva. Pues Arauca va a tener una garantía mínimo a 30 años de depender con una buena agua y con un servicio permanente a las 24 horas del día. En los próximos días se llamarían a sesiones extraordinarias al Consejo del Municipio de Arauca. Yo creo que en el día de mañana voy a sentarme con los secretarios para mirar si ya este proyecto de acuerdo está listo para los señores concejales. Pues un proyecto de acuerdo que necesita de la revisión de planeación nacional de FINDETER que nos va a servir como banco de segundo piso y estamos convocando a toda la red bancaria nuestra para que hagan sus ofertas y la que más nos parezca, la más benéfica para el municipio pues va a ser la que va a quedar con este empréstito. Espero que los concejales en su entender ayuden en estos momentos al municipio de Arauca que hagan esos debates, que hay que hacerlos de cara a nuestra comunidad y que se pongan a trabajar en este proyecto y que de una vez por todas hagamos este cierre financiero con el beneplácito de nuestros concejales en el municipio de Arauca. El alcalde de Arauca espera que los concejales aprueben este proyecto y así poder hacer el cierre financiero y terminar la nueva planta de tratamiento de agua potable. Y hacemos una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas la utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias pero ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En Enelar queremos mostrarte cómo hacerlo con estos sencillos consejos Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo No dejes las luces encendidas Si no estás, apaga la luz Abre la nevera solo cuando sea necesario Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión No desconectes los electrodomésticos tirando del cable sino del enchufe No sobrecargues los tomacorrientes No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en Enelar ESP Y con una de las electrobombas Recuperadas, la empresa Encerpa bombea agua en un 100% Para el suministro de líquido vital a toda la comunidad del municipio La empresa Servicios Públicos Arauca Encerpa Puso en funcionamiento una de las electrobombas que fueron recuperadas del río Arauca Y se inició el bombeo de agua potable en la capital araucana Nosotros una vez se montó toda la logística que se tenía para el rescate de la infraestructura Que estaba perdida La empresa con su equipo técnico procedió a implementar una actividad Para restablecer el servicio Y fue así como alrededor de las 12 de la noche Ya teníamos conectada una bomba de las que rescatamos Que es la bomba principal Y con esa bomba prácticamente podemos dar un parte positivo Que podemos normalizar el servicio Hacia la medianoche del día anterior se inició el bombeo de agua potable en el municipio de Arauca A esa hora se logró hacer el respectivo bombeo Y aspiramos que en el transcurso del día se normalice el servicio Porque sabemos que hay algunos sectores que todavía no les está llegando Al menos en las horas de la mañana El servicio del acueducto Precisamente por la falta de continuidad que había del servicio Y mientras se hace el llenado de las tuberías Según el gerente encargado de Enserpa La mayoría de los habitantes de Arauca Abren las llaves de agua Y por eso el servicio se descompensa El tema es que todos los hogares Tan pronto llega el acueducto Pues abrimos las llaves Y entonces eso no ha permitido que el servicio Pues se compense Está descompensado por esa razón Entonces por eso digo yo que en el transcurso Del día Los técnicos me comentan Por el comportamiento que se tiene De las redes Y de los usuarios Que el acueducto Como ya logramos superar Provisionalmente El problema Entonces ya se normaliza el servicio Pero en la medida digamos Que vaya transcurriendo el día La letrobomba que se adaptó Es provisional Mientras se soluciona el problema de la barcaza Planteamos primero pues rescatar La infraestructura Salvaguardar lo que servía Ya la barcaza está a flote Lo que se adaptó allá Pues obviamente es un andamiaje provisional Pero que nos está funcionando Entonces la idea es diseñar otras estrategias Para garantizar la continuidad Y ya pensar En la inmediatez Que vamos a hacer Si vamos a rescatar Esa infraestructura Que está ahí puesta O que unos estudios Nos indiquen Que habría que reponerla Por la antigüedad O por digamos El deterioro que pueda tener La actual infraestructura El servicio de agua potable Se normalizó En el transcurso Del día de hoy Y el gobierno nacional Sigue cumpliendo Los compromisos adquiridos Con el gremio de ganaderos Del departamento de Arauca Hoy llegaron más toneladas De miel harina El gobierno nacional Viene cumpliendo Con los compromisos Adquiridos Entre el ministro de agricultura Y los ganaderos Del departamento de Arauca Muy contentos El gobierno nacional Sigue cumpliendo Nos está entregando La segunda etapa De la miel harina Que son 320 kilos Por cada usuario Para 170 usuarios Y pues nosotros Estamos muy contentos Porque es un producto De excelente calidad Como usted ve aquí Están desembarcando ya El segundo viaje Y pues la gente Está muy contenta Porque da Excelente rendimiento En el ganado Y para las vacas de leche Aproximamente Son 320 kilos De miel harina Que se le entregará A cada uno De los ganaderos Según un formato Que se les envió A cada ganadero Y los municipios Favorecidos son Puerto Rondón Cravo Norte Y Arauca Nosotros previamente Los socios de la Sabana Enviamos un formato Que llenamos En el cual Se le dan 320 kilos A cada usuario Y en este caso Para Arauca Son 170 usuarios Para Rondón Son 70 usuarios Y para Cravo Norte Son 60 usuarios Entonces Son alrededor De 100 toneladas Carlos Me parece que es algo Bien importante Para ayudarnos A pasar un poco La época de verano Los demás ganaderos Están haciendo La misma gestión A través de la Nueva Federación Colombiana De Ganaderos Bueno Yo y alguna gestión Que estaban haciendo A través de la Nueva Federación De Ganaderos O sea La federación Que lidera El señor Armando Carreño Creo que estaba En alguna gestión Sobre los otros municipios Y pues Pero no conozco Exactamente Cuál sea La distribución Nosotros pues Como le digo Se nos está cumpliendo Teniendo en cuenta Los acuerdos Con el gobierno nacional Gracias al ministro De agricultura Juan Guillermo Zuluaga Y al director De cadenas productivas Al doctor Humberto Guzmán Que son las personas Que nos Con la cual Llevamos a cabo Este acuerdo Las mielarinas Son para pequeños Y medianos productores De estos tres municipios Del departamento De Arauca Que hay pequeños Y medianos productores Pero si La persona Que pudo acceder A este beneficio Tenía que tener Un máximo De 50 reces O sea No podía acceder Las 50 reces Entonces Son pequeños productores Pero Igualmente Carlos Muy contentos Porque Mire tantos años Que llevamos Como ganaderos Y hasta ahora Están viendo Algunas ayudas Para nosotros Y para toda la gente Del campo Y esperamos Que sigan Gradualmente llegando Esto no es fácil Pero vamos a seguir Luchando Para el ganadero De Arauca Wilson Cueva Esta ayuda Del gobierno Nacional Ayuda a mitigar Un poco El bolsillo De los ganaderos De Arauca Claro que Estas ayudas Han sido Para una pequeña Comunidad Del municipio De Arauca De Cravo Norte Y Puerto Rondón Esta gestión Se hizo Gracias a Sosabana La nueva Asociación Que nació De algunos ganaderos Que quisimos Vernos En el nuevo Cambio Entonces Si Es una gran ayuda Es una de las ayudas Que se están Hasta ahora Logrando Gracias a la gestión Del grupo Los ganaderos Que lideraron La protesta En la capital Araucana Confirmaron Que el gobierno Nacional Si está cumpliendo Con los compromisos Adquiridos Y hacemos una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con más información En Noticias La Lupa Araucana Estos son los puntos De atención De la empresa De energía eléctrica De Araucanelar En el departamento Cravo Norte Calle 2 Número 337 Teléfono 888 9115 Puerto Rondón Carrera 2 Número 265 Teléfono 888 7138 Puerto Jordán Calle 7 Número 455 Celular 310 584 2757 Tame Carrera 18 Número 1406 Teléfono 888 6389 Fortul Calle 6 Número 2203 Teléfono 889 9030 Saravena Calle 20 Número 1623 Teléfono 889 1632 La Esmeralda Carrera 4 Número 619 Arauquita Carrera 6 Número 527 Teléfono 883 6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885 2495 Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar Energía que humaniza el desarrollo Policía Obviamente Policía sanación Y asumió como nuevo comandante del Departamento de Policía de Arauca, el coronel Giovanni Huitrago. El coronel Edinson Rodríguez Daza fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga. El subdirector de la Policía Nacional estuvo en el cambio de mando del Departamento de Policía de Arauca, donde las instrucciones es combatir las milicias del ELN y el contrabando en esta zona de frontera. Estamos aquí cumpliendo una misión de mi general Jorge Hernando Nieto Rojas, nuestro director general, de hacer el relevo del comandante del Departamento de Policía de Arauca, relevando entonces al coronel Rodríguez Daza, que termina una misión de algo más de 17 meses en este departamento, que como ustedes escucharon, tuvo sus frutos, sus buenas cosas. Y le estamos dejando y encargando esa tarea al coronel Giovanni Huitrago, un hombre que tiene una trayectoria institucional intachable, es un oficial de verdad muy comprometido con su tarea institucional de servir a los colombianos, tiene una experiencia laboral bastante grande como segundo comandante en el Chocó, luego lo hizo en Antioquia y ahora estaba en Nariño siendo el subcomandante. El mando institucional y el Ministerio de Defensa tomó la decisión de destinar como nuevo comandante del Departamento de Policía de Arauca el coronel Giovanni Huitrago. El mando institucional y el Ministerio de la Defensa lo han seleccionado para que sea el comandante de la policía aquí en Arauca. Y lo hemos destinado a él porque sabemos, obviamente, reitero, de sus capacidades y su habilidad gerencial, pero además también porque fogueado un poco en las regiones apartadas del territorio nacional, pues obviamente estamos claros de que puede hacer de la mano con la institucionalidad, con la iglesia, con los organismos de control, con las ONG, pero sobre todo con los colombianos de bien una gestión que sin lugar a duda debe ayudar a la convivencia, a la seguridad y a la tranquilidad de los colombianos que habitan en esta bonita y fronteriza región de Colombia. Para el alto oficial, Colombia está en un cambio en las institucionalidades. Estamos en medio también de un cambio de país que implica también para nosotros un cambio. Estamos en un proceso de modernización y transformación institucional en el que queremos entregar a los colombianos cada vez más un mejor servicio con policías que estén dedicados verdaderamente a la función policial. Si ustedes recuerdan, en el reciente pasado, mucha de nuestra policía parecía más un ejército que policías. Pues bien, en el post-acuerdo, en el post-conflicto, las cosas para este país vienen cambiando favorablemente y nosotros queremos adaptar ese servicio a un policía, por supuesto, más humano, más cercano al colombiano, al ciudadano común, más innovador, pero por supuesto también mucho más efectivo. En esa tarea estamos desde hace algo un poco más de un año, buscando obviamente de la mano con esa transformación del país a que nosotros hagamos lo propio para hacer una tarea que ayude más a la tranquilidad de los ciudadanos. El coronel Giovanni Buitrago ha estado en el departamento de Arauca en años anteriores y es algo que tiene a favor. En otras oportunidades, entiendo que dos ocasiones, ha estado aquí el coronel Giovanni Buitrago también laborando en el departamento. Aquí también conoció, por supuesto, de las problemáticas seguramente más difíciles que en su momento se dieron en este departamento, como todo Colombia. Este territorio también mejora. Esperamos que lo que acaba de suceder el día de ayer, que se vuelven a sentar los sujetos del ELN en el Ecuador a seguir las negociaciones con el gobierno colombiano, pues éstas den sus frutos para que, como se ha hecho con las FARC, se llegue a acuerdos que favorezcan obviamente la tranquilidad, la seguridad y la paz de los colombianos. Confiamos en ello, pero mientras tanto, por supuesto, seguiremos en nuestra misión, trabajando con todo el empeño y entusiasmo en favor de hacer cada vez mejor las cosas y evitarle dificultades al país y a nuestra gente. El coronel Edinson Rodríguez fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga, donde estará como su comandante de policía. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto.